Para nosotros es una alegría enorme porque traemos soluciones a nuestros vecinos. Tener el techo propio es algo que uno siempre sueña. Pudimos empezar gracias a un Estado que se ocupa y se preocupa de las necesidades básicas de cada uno de nosotros. Vamos a seguir con estos proyectos de la casa propia, de los créditos, para que cada uno siga confiando en este gobierno que es el que se está encargando de estos temas tan sensibles que necesitamos todos. Estoy contento de estar acá en Merlo acompañando a Cari en esta entrega de vivienda, en esta entrega de créditos de construcción, una política pública que se lleva adelante a partir de la definición política del presidente Alberto Fernández, en donde los vecinos pueden acceder a créditos ajustables a tasas serios y ajustables por salario. Y es un crédito que además de generar un techo, genera empleo, genera un círculo virtuoso. Casa, así que muy contento. Agradezco a la Intendencia, a este proyecto de Procrear, porque la verdad es que si no, nunca hubiera accedido a un crédito. Está muy bueno, muy lindo que el Estado esté presente y que forme parte de la vida de los argentinos de esta manera, ayudándonos a progresar, muy agradecido por la oportunidad. La verdad que esta posibilidad de poder pagar un crédito como si fuese un alquiler es única. Que se sigan anotando y que gracias a esta gestión, porque si no, no hubiésemos podido nosotros tener nuestra casa propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!